Almedíjar contará su historia este fin de semana. La organización Deja que te cuente es un proyecto de creación de paisajes sonoros elaborados a partir de la combinación de los testimonios de sus habitantes más mayores con una paleta de sonido grabados en la propia sierra. Su presentación tendrá lugar el próximo sábado y domingo. Punto de encuentro a las 10 y media en la Fuente del Cañar, primera parada del paisaje sonoro con las historias en femenino, pasando después a la plaza de la iglesia con las historias de la guerra civil, la plaza del rosario con la cultura teje historias, el área recreativa de los pinos y las historias de los oficios y finalizará en la carbonera y las historias del corcho. Este último punto incluirá una dramatización del romance de la castañera, tras el cual se invitará a los asistentes a un taller de cianotipia, técnica de impresión con luz en los pinos. En este evento participarán tanto artistas locales como alumnos del bachillerato artístico del IES Alto Palancia de Segorme, con una exposición de creaciones propias, el joven grupo de música de cámara de la banda Sueños de Artistas de Almedíjar y la Asociación para la Promoción de la Artesanía en la Sierra de Espadán, Cor de Suro. Soneja y Sot de Ferrer reciben ayudas para la mejora y modernización de sus polígonos industriales. El IBACE ha concedido 6 millones de euros para mejorar la imagen, infraestructura y servicios de 45 áreas industriales de la provincia de Castellón. Esta inversión se enmarca en la convocatoria de ayudas para proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos correspondiente al ejercicio 2022, dotada con 37,42 millones de euros para toda la comunidad valenciana, el mayor esfuerzo inversor realizado hasta el momento. Las ayudas cuentan por segundo año consecutivo con una línea específica dirigida a los municipios en riesgo de despoblación con la finalidad de que las áreas industriales situadas en estas localidades tengan las mismas oportunidades que el resto y puedan contar con imagen e infraestructuras renovadas para la implantación de nuevas empresas que generen empleo, crecimiento económico y riqueza y, de este modo, ayudar a frenar el despoblamiento. Gracias a esta línea, el IBACE subvencionará al 100% con un total de 701.114 euros las actuaciones en 8 polígonos. En la comarca del Alto Palancia se encuentra el polígono industrial Río Palancia de Sot de Ferrer. Del mismo modo, el IBACE costeará con una intensidad del 98,6% actuaciones en 37 áreas empresariales de 21 municipios, entre ellas el área industrial de Sonaeja, con un total de 5,3 millones de euros.